bienvenidos hermanas hermanos a un nuevo gameplay espero que estén muy bien pandilla saben que siempre es un gustazo tenerlos de vuelta en un vídeo más y bueno un gameplay que quizá 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 hacía falta y es que bueno si ya bien tenemos un gameplay con un panther en esta ocasión estamos con el panther g banda otro de esos panther que también la verdad ya saben los pantalones general son unos tanques bastante bastante buenos tiene una capacidad de fuego bastante potente tiene un aguante bueno aunque dependiendo contra que te enfrentes no contra qué jugador también te enfrentes son unos vehículos que a mí personalmente me gustan bastantito bastantito y bueno recordemos que en concreto por ejemplo este panther ahorita se encuentra de 6.0 antes era 5.7 pero con el tema de los cambios de ver que tuvimos hace hace no mucho tiempo pues bueno ahora esta cosa es 6.0 estamos en un día nublado si ven la el gameplay un poquito oscuro es que bueno así como tal la partida salió con el tiempo nublado y bueno ya tenemos el antecedente del gameplay justamente del panther a el pantera como se los decía es un vehículo que me gusta también bastantito aunque es cierto que soy más afín a este tipo de panthers me gustan más y es por algo tal vez muy ridículo vale pero me gusta más el diseño de estos panther que del pantera el tema de la torreta del pantera el diseño no me gusta la verdad que prácticamente nada me gusta mucho más este pensé que iba a avanzar creo que es un jackson este man lo tiré muy abajo a porque sí lo tiré muy abajo bueno creo que no saben que estoy aquí creo que no saben que estoy aquí si no me muevo ah pero sí hay que movernos porque uy hijo mío ya estamos muertos sí ni modo ni modo pensé que el jackson estaría un poquito más distraído pero si nos quebraron aquí le voy a bajar un poquito el volumen del juego creo que está muy fuerte ahí está estamos aguantando más de lo que deberíamos una br venga venga te lo ganaron bueno a ver el tema de ojo hay tres ahí entonces vale el tema del panther g no es mi modelo de panter preferido vale por ahí tenemos el pantera ese sí es mi modelo de panter preferido porque es mucho más ágil el tema de la torreta gira más rápido vale de hecho el panter g tiene un giro de torreta bastante bueno en comparación a por ejemplo el vk que es el prototipo del panter o al panter de gira bastante más rápido si se nota porque justamente el giro de torreta de esos vehículos es bastante pobre sobre todo el panter de se notará y el vk entonces bueno aquí se compensa bastantito el tema del giro de la torreta este modelo de panter que es el panter g tiene un poquito más de capacidad de aguante en cuanto al torre a la torreta creo que no se alcanza a percibir bien a ver si ahorita esté con otra esquina bueno quiero mantener un poquito más grueso banda entonces se supone aguantó un poquito mejor los disparos en la parte frontal de la torreta aún así aún así hay que decirlo los panthers tienen el tema la torreta es su punto débil de frente más más evidente más claro y pese a que el panter g intenta mejorar un poquito ese ese aspecto uy vale vale muy bien muy bien muy bien no me quitó el comandante hubo suerte la verdad hubo mucho suerte el tema de la de la torreta de los panter es una constante la verdad el aguante de su torreta en frontal ya 20 en estas esquinitas inferiores estas de por aquí estás y el tema de que le dispare por aquí pegada sea perpendicular al cañón esa zona como es blindaje plano pues no necesitas un cañón tan potente como para poder hacer daño en la torreta entonces en teoría en teoría este panter pues intenta mejorar ese aspecto no pero créanme no van a notar un cambio radical uy hoy hoy hubo suerte hubo suerte girar con chasis banda muy importante si ahí me hubiera ido con la con la idea de solamente girar la torreta créeme ese vato me hubiera disparado a mi primero bueno eliminados por aquí ya tres objetivos más muy bien el top sigue por ahí arriba sigue por ahí arriba el punto muy bien un tiro ahí con la muy buena munición a pcbc con carga explosiva recordemos una munición bastante bastante buena un cañón bastante bastante bueno como lo estamos ocupando a una distancia no muy extensa pues tenemos prácticamente la facilidad de perforar cualquier blindaje sobre todo ahorita porque nos estamos encontrando varios vehículos americanos el blindaje pues no es su fuerte vale a menos que sea un jumbo un jumbo sabemos lo que puede llegar a aguantar pero en este caso nos estamos encontrando objetivos bastante más ligeros esta zona está muy buena para hacer disparos a parte baja del mapa a ver si no le bajé mucho el volumen pandilla creo que ahora le bajé quizá demasiado voy a subir un poquito más vamos a dejarlo en 45 creo que lo tenía por como por 50 no pero bueno que se escuchen bien los madrazos la verdad el sonido del juego se escucha chido ok mira aquí tenemos un archer perfecto pero voy a alcanzar la piedrita aquí enfrente casi casi pinta bien la cosa tenemos una posición demasiado cómoda en nuestro caso muy incómoda para ellos nos viene un vale muy bien muy bien ya lo tenemos perfecto por ahí se nos fue uno aquí hay otro man vamos a tirar un humito para despistar un poco vamos a aguantar a que ese güey salga por ahí es lo más probable que salga por ahí si en efecto no te creo en serio no te creo o sea de todo lo que le hemos disparado y este carnal viene a aguantarnos el el disparo ahora creo que se escucha muy fuerte mi imaginación bueno vamos a dejarlo en 40 ciertos efectos los escucho más más ruidosos que otros uy comechito creo que estamos muy fritos si falla el siguiente disparo ya se verá no torreta no torreta no torreta porque se tardó tanto en disparar no entiendo no entiendo quizá la habían quitado un tripulante bueno tuvimos suerte banda tuvimos suerte ya saben con el tema de los panther ya lo mencionamos con el tema de del vídeo del panther f los panthers de en cuanto al blindaje lateral no son buenos es mejor evitar que te vean de lado porque del lado si te van a clavar unos buenos disparos entonces ojo mucho ojo con eso ya wey ya quédate quieto ya fue suficiente bueno por ahí se fue otro no se le alcanzaron a ver seguramente va a salir de este lado el jackson que tenemos aquí enfrente no es factor tenga de combustible nada más uy ah es un T-34 los chavitos como no tienen una buena reversa pues tenemos la ventaja combate a media distancia banda es lo que estamos haciendo en este preciso momento la verdad como pueden ver le va muy muy bien al tema de los panther en general es algo que a los panther le va bien bueno vámonos a la siguiente partida otra vez hubo suerte no puedo creer nos vamos a la siguiente partida banda bueno pues ya vamos entrando a la segunda partida mencionar que bueno aquí el tema del blindaje que les dicen el mantelete se alcanza a ver el mantelete ahí se ve que cambia tiene un poquito más de blindaje este panther como que intenta ser el panther más aguantador de los que tenemos y pues si yo creo que si si se nota se nota el tema del aguante siempre y cuando bueno hay que tener presente contra que combatimos no vamos a estar aguantando disparos de cañones tan pesados si nos llegamos a topar por ejemplo un t34 estadounidense del 67 sabemos que esa cosa tiene un cañón potente 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 vamos a intentar un disparo para allá a ver si alcanza a subir mi cañón a ver pero ese no tan 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 ok oruga no está mal no está mal hijo se la volamos a esta distancia deberíamos tener ventaja ok le dio al camarada toda la torreta es un m18 muy bien uy le volvemos a tirar en la misma altura ahora muy abajo me la estoy echando a ojo de buen cubero pero me está fallando a subir un poquito más ese debe de ser el definitivo ahí está bien 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 bueno ese ese si podemos considerarlo como at a larga distancia el tema del blindaje a esa distancia si va a surtir efecto porque pues bueno el por ejemplo el cañón del m18 sabemos que es bastante bueno es un cañón realmente bueno pero con el tema de la distancia pues el recorrido de la bala le disminuye la eficacia de perforación entonces bueno ahí teníamos como que esa ventaja también buen tiro también a ver el panter g van a que mencionarlo es el típico tanque no de alemania en estos si sabía que le iba a jugar en contra a la reja es lo malo de ocupar a munición hit bandas es bien casados cuando te pasa eso como se los decía el panter g al igual que los que tenemos en este br más o menos es el típico vehículo alemán no que tiene un cañón bastante potente que puede ocupar el combate a larga distancia a su favor el tema del blindaje pues en general es bastante bueno aunque ciertamente con el tema de combate a corta distancia disminuye bastante su efectividad hay que decirlo muy bien pero bueno siempre y cuando como que tengamos esa esa conciencia situacional el hecho de saber como nos estamos moviendo y en todo ese entorno pues bueno es una ventaja bastante grande miren por ahí me topé una artillerota no sé si me destruyó de una no importa vamos a seguir vámonos otra vez de ese lado la verdad que el combate así como tal me está beneficiando de ese lado ahí fue más cosa de distracción que otra onda iba distraído checando a la izquierda pero bueno lo que les decía el tema por ejemplo también de la movilidad del vehículo está regular vale pese a que es un tanque mediano está regular como pueden ver yo considero que es más lento que otra cosa entra más en la categoría de velocidad en cuanto a velocidad como si fuera un tanque pesado más que un tanque mediano mira ya me disparó otra vez ese güey si no le da por ahí pasó un rebote digo sobre todo no vamos a aguantar el disparo de un obús por ejemplo qué buen tiro wey qué buen tiro muy buena muy buena quizá que el güey se asome tal vez tal vez estuvo curioso ¿no? el T-34 me disparó disparó bajo y disparó el disparado este rebotó el disparo en el piso y me pegó pero pues el ángulo no le ayudó ok vamos a vamos a llevarnos las tranqui porque aquel güey sigue ahí abajo vale acaban de destruir a mi camarada que estaba acá enfrente pero no sé qué objetivo haya sido miren yo creo que a como está la situación voy a tirar una granada de humo voy a rotar mi chasis porque eso sí hay que decirlo la reversa de esta cosa no es buena en general la reversa de los panthers no es buena me recuerda mucho los T-72 curiosamente me recuerda mucho los T-72 ok vamos a ir por este lado y ahora vamos a agarrar a la derecha ojo ya lo vieron está aquí atrás vamos a tirar un humo para cubrir un poquito nuestro flanco izquierdo no sé qué objetivo sea yo me pregunto por qué no pasa el disparo sinceramente me pregunto por qué no pasa el disparo pero bueno cosas de gallín más que otra cosa sabemos dónde está ya saben dónde estamos vamos a ver si hay suerte uy cabrón gracias güey ese bote nos hubiera fundado de una igual lo hubiera quitado motores hermano pero me parece muy raro me parece sencillamente extraño que me haya pasado la bala estas construcciones supone que no no detienen los disparos pues sí sin teoría no tienen los disparos pero bueno ni modo los circulantes menos la verdad no está mal digo ya no tenemos control de la ametralladora del techo porque bueno recuerden recordemos que esa ametralladora necesita del comandante para poder ser usada en este preciso momento ya no la tenemos disponible pero no hay bronca digo igual es una ametralladora de 7 milímetros no es como que sea una calibre 50 que digas uy sí ya me dolió no tener mi calibre 50 podemos podemos seguir adelante y mientras no perdamos el cargador por mi bien el cargador es el que sí se podría llegar a notar que se echa en falta para que no nos aumente el tema de la velocidad de recarga ojalá que no nos quite nuestro cargador entonces bueno ya podemos hablar un poquito del tema de la movilidad como ya lo pudieron ver no es la movilidad la mejor movilidad que tengamos que tenemos disponibles ok bien venganza el tema del cañón como debe de ser en un buen vehículo alemán de estos BRs es el gran protagonista y podríamos decir que un poquito también el blindaje el blindaje también tiene lo suyo siempre y cuando depende de que combate estemos haciendo combate a corta distancia bueno como que es el peor panorama para este blindaje si jugamos a media y larga distancia sobre todo a larga distancia pues que mucho mejor no ah bueno por qué estaré ese man ahí está todo hueco no le pasa nada bueno le tiramos a artillería vamos a ver si con la artillería es suficiente miren este este punto es bastante bueno esto es un recordatorio es tu bien dale Alexa dale Alexa alto gracias Alexa la Alexa rifa bastante miren la artillería si surtió efecto que buena que buena no tuvimos que exponernos y ahora en este punto pues claramente estamos en un punto bastante cómodo para nosotros incómodo para ellos porque pues ellos tienen que cruzar esta zona para poder intentar llegar a la zona intermedia del mapa quizá no vamos a poder interceptar a los que van hacia alfa como tal porque pasan más al fondo aunque tenemos ese spot de aquí igual no estamos tan tan mal vamos a ver que onda ya lo vieron a la derecha tengo un objetivo aquí arriba son dos ok vamos a primero quitar ese wey de ahí oruga nada mal nada mal aunque frenemos a su equipo es más que suficiente miren están intentando rodearme ya lo vieron ok no problem no problem vamos a anticiparnos este es el el vato que si nos podría complicar las cosas tiene que salir por ahí aguantamos aguantamos el T-34-85 que está ahí arriba no es factor que vas a hacer Mike que vas a hacer no veo no veo que pushe si no nos deshacemos del T-34-85 está muy al pendiente de lo que hacemos ok disparo uy mal 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 pensaba darle en el cachetito pero no fue posible otra vez no sé qué pasó pero nosotros recargamos antes que él muy bien claramente recargamos antes que él vale bien qué les parece si tiramos un humo por aquí esperamos a que él avance yo creo que va a intentar flanquear va a ser una entrada un poquito difícil para él vamos a intentar el disparo aquí en medio de la caja vale se la olió se la olió el güey como ya se va a acabar la partida manda venga venga apúrate güey apúrate apúrate apenas está ya lo vi ya lo vi venga a dormir ya lo vieron no va ahí va por ahí va a dormir dormir venga oh qué buena güey qué buenísima qué buenísima y saben qué ok el breach se llama breach ese güey si lo focuseamos creo que va se va a ir alangar es mejor descartar un jugador bueno de la partida vamos a ver quién spawnea vamos a ver vamos a ver apenas debería de el siguiente vato que spawnea es probable que sea ese güey qué bueno que estaba el dornier porque yo creo que yo no hubiera llegado sinceramente creo que si yo no hubiera podido llegar salvó la partida almane porque ya eran ya es nuestra partida de hace rato simplemente falta cerrar la partida pero si pudo haber llegado si no hubiera si no hubiera estado el dornier si habría llegado la verdad no creo que yo hubiese alcanzado de tenerlo por eso eyecte banda por eso eyecte mejor salvar la partida estoy esperando estoy esperando ya va a capturar el equipo aliado entonces yo creo que ya está segura la la victoria huevos we que buen tiro le dio mi bomba le dio mi bomba el man pero bueno ya se acabó ya ya les quedan cuantos tickets si ya mira ya se fue el man si bueno es que le cebaron su nuclear pero es lo que toca bueno banda que les parece si los veo en la siguiente partida a ver que onda y pues ya finalizamos con la tercera y última partida dale banda pues bueno vamos entrando a la última partida pandilla espero que les esté gustando el gameplay interesante desenlace el de la partida anterior uy nos obteneron un poquito bueno estamos 6-7 con nuestras plantillas 6-0 pero tenemos buen cañón no debería haber mucho problema buen desenlace el tema de poder haber el haber logrado más bien mejor dicho el haber logrado detener esa nuclear porque si esa partida la dominamos muy bien y como para que no se ven la victoria hubiera estado triste pero grandísimo ese de dormir se rifó ese güey salvó la partida completamente entonces bueno que más mencionar del Panther G pandilla a ver yo creo que en general es tanto el Panther A y el G para mi son los mejores Panther del juego personalmente me gusta más el A he de repetirlo me gusta más el A porque lo lo considero más ágil más veloz más rápido gira más rápido tiene la de esta torreta eléctrica que la verdad está bueno con sistema eléctrico que la verdad está bastante bien por eso me gusta un poquito más pero al fin y al cabo son Panthers hechos y derechos están bastante bastante bien si hay algunos de ustedes ya casi los van a conseguir pues más o menos se van a encontrar con este tipo de gameplay procuren jugarlo de esta manera no no pueden sacarle provecho a este tipo de vehículos si intentan hacer rusheos de vaya como que intentar llegar a a spots rápido vale porque la velocidad no es su fuerte el tema de ser ágil ser bastante móvil no lo es por lo cual bueno si quieres jugarlo de esa manera creo que te complicas bastante la existencia al jugar los Panther pero si juegas de una manera un poquito más tranquila media distancia buscando spots intentando agarrar a la gente desprevenida eso siempre viene bien en todo gameplay tener en cuenta más o menos qué rutas toma el equipo contrario ese tipo de aspectos créanme que van a estar mucho mucho más cómodos cada partida bueno mala suerte con esto todavía tenemos recámara lo bueno vale seguimos teniendo recámara seguimos teniendo recámara no tenemos muy buena nos hablamos de pura cagada y porque hay equipo nos salvamos lo que les iba a decir y no terminé de concluir la idea es que teníamos recámara y cañón era cuestión simplemente de darnos tiempo que el tripulante tomara la posición de artillero para poder soltar el disparo afortunadamente no fue necesario el equipo estaba bastante al pendiente y me salvaron las nalgas como tal vi otro M18 aquí al fondo ustedes también lo vieron va si bueno hubo suerte no pudo hacer el disparo correctamente tenemos cargador otra vez vale holy shit ahí si nos sacan recámara nos quitan otra vez cargador es un M56 no le encontré forma si no le hubiera disparado arriba bueno lo dejamos sin transmisión igual y si lo destruyen los aliados vamos a sacar el backup no le agarré forma pensé que era un Sherman algo así resulta que era un M56 bueno ni pex sacamos una captura una asistencia una kill nada mal si destruyen ese M56 estaríamos sacando otra asistencia pero como pinta la cosa creo que no se va a poder vamos ahora ahorita Bravo está bien me voy a ir del lado izquierdo de Bravo entre Bravo y Charlie a ver que sale voy a intentar buscarle tiro a ese wey ya saben tema tema venganza en este juego primero me vengo luego juego la neta pero bueno hay que aprovechar hay que aprovechar el hecho también de que ya sabemos donde está un objetivo porque por qué no hacerlo así aumentamos este la facilidad con la que encontramos objetivos bueno estamos aquí en posición que pinche suerte wey reversa 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 triste reversa su perra madre ese fue más un tiro de fantasía que otra cosa joder no mames no mames no mames que mala suerte que mala suerte que estuviera ese wey ahí bueno estaba pensando en meterme otra partida pero vamos a darle con el pantera al final acabo es casi lo mismo que suerte wey que suerte en serio ya teníamos a tiro ese wey justo nos saca la recámara nos vamos a ocultar justo nos saca la transmisión bestia bueno ni pedo seguimos voy a intentar pues ahora a ver si puedo destruir alguno de esos dos weyes ya vimos que ese cabrón estaba volteando para acá tiene cañón de 90 milímetros si está bastante potente no debería tener problema en perforar nuestro blindaje pero vamos a intentar sacar el disparo primero ya esto es este sed de venganza y cegado por la venganza porque muy probablemente y como está la situación es un combate desventajoso porque como pudieron ver él está en una zona baja está cubriendo el chasis solamente está asomando la torreta la torreta es la parte más fuerte de su tanque entonces si es un combate que no me beneficia vale nada me beneficia pero pues ya nos van a joder ya que nos jodan bien ese wey sigue ahí no digas blowjobs bueno a ver como está la cosa miren a como está esta situación creo que si rompo este de aquí que mala que mala que mala que mala suerte ok ya nos hablamos de su disparo nos vamos a cambiar de posición el man sigue campeando de ese lado no nos pasamos para acá el m56 sigue arriba ya lo destruyeron oh mira destruyeron a los dos wey que buena que buena que buena pero no sé si me equivoco como que alcancé a ver que saltaron por ahí iconos tanques ligeros sobre el puente también tal vez sigan ahí digo no esos ese wey ya está destruido el de abajo también pero quizá haya más jugadores ahí bueno si ya con eso ya vimos que si hay más jugadores yo creo que voy a tomar esta zona alta aquí vale aquí está bien miren por ahí voy a disparar otro wey ahí va otro vato izquierda derecha tenemos Juan a los dos lados estoy mostrando el blindaje lateral mejor voy a girar un poquito bueno el dañado es un ligero no sé que sea aquí es un m18 puede ser luego por ahí estos vatos avanzan le estamos comiendo el mandado con tema capturas no sé si vamos muy bien me voy a me voy a aventar un clavado aquí banda a ver si no me volteo yo creo que no 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 nos volteamos bueno vamos a avanzar por aquí flanco izquierdo creo que vamos a ver a alguien así es no mames un autobús tiene mejor blindaje que los tanques pero bueno ahí nos caramos ese wey se nos pasó un m41 porque hashtag autobús termino blindaje pudiera ir a charlie pero no 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 vamos a vamos a irnos un poquito más para enfrente nos vamos sobre esta calle y a ver si nos topamos algo claramente yendo hacia charlie ojo que cosa nos detuvo seguimos tiene mucho movimiento bueno un sherman por ahí ok una enterita tiramos el humo para irnos de este lado algo 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 nos disparó ¿no? la reversa es nefasta en serio es muy lenta muy lenta uy en el m41 nos falla de una forma monumental holy shit créanme fue más suerte que otra cosa el blindaje trasero del panther es malo 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 pero no sé cosas de gallín quién sabe no sé simplemente fue suerte fue suerte fue suerte quizá me disparó una munición que no tenía buena capacidad de perforación metí un blindaje en el lateral pero no tuvo buen ángulo tantos árboles tantos árboles venga Sherman ahí está bueno ya fue nada más por lo último entonces bueno banda espero que les haya gustado el gameplay ya vieron que el tema de los panther créanme si no han checado el gameplay del panther f les recomiendo que lo chequen en general es muy similar la verdad que para mí desde el vk vale desde el vk 3005 si no me equivoco vamos a checarlo miren a02 desde el vk 3002 panther d panther a g y f el gameplay es muy similar se asemeja mucho al gameplay de por ejemplo los tigers también es gameplay muy parecido hasta los tiger h también entonces hay que abusar mucho de la capacidad de fuego de su cañón de preferencia ocultar bueno podemos ocupar también zonas altas porque tienen buena depresión en el cañón también es un buen factor aunque tengan en cuenta que la reversa no ayuda mucho de hecho los tiger me atrevo a decir que reversan un poquito más rápido que los panther vale pero bueno cualquiera de los panther que jueguen mientras jueguen en torno a su a lo que les decía a su armamento principal combate a media distancia creo que le va mejor el media distancia que larga distancia pero bueno si son buenos en larga distancia pues también dense eviten que los flanqueen porque disparos en los laterales son bastante letales y destructivos y en general pues que más de frente intenten ir de frente creo que es la mejor opción solamente aguas con la torreta la torreta a veces no aguantará lo suficiente y listo pero bueno me extendí un poquito más espero que estén muy bien como siempre les mando un fuerte abrazo muchas gracias a mis carnalitos verdes como siempre espero por su apoyo andan así los canales en la calle pero bueno saben que los quiero un montón y bueno nos estamos viendo en un próximo video un próximo video Gracias.